Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Imagino que ya deseando que lleguen las vacaciones, ¿verdad? Y que dejemos de mandaros tareas. Bueno, pues ya queda muy poquito. Lo que yo sí que tengo ya ganas es de que llegue septiembre para volveros a ver. Bueno, pues mirad, para terminar ya estas sesiones que nos quedan, que ya son poquitas, quería daros un nuevo tema que se llama Given Directions, que significa dar instrucciones para llegar a un lugar, ¿vale? Vamos a ver un vocabulario un poquito, muy cortito, ¿no? Y que sepamos nosotros cómo dar, cuando nos pregunta alguien una dirección, cómo le podemos dar las instrucciones para que llegue a un sitio, ¿vale? Entonces, vamos a verlo en la pizarrita, unas cuantas palabras que he puesto, ¿vale? Un momentito. Hola, pues como os he comentado antes, vamos a ver el tema de Given Directions, que significa dar instrucciones para llegar a algún sitio, algún lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver este vocabulario que es básico para ello. Turn right and turn left. Turn right significa girar a la derecha. Turn left, girar a la izquierda. Go straight on. Seguir recto, también podemos decir go straight ahead. Y por último, otra de las instrucciones que vamos a dar será go to the end of, y en este caso vamos a decir, por ejemplo, to the end of the path, que significa que vayas hasta el final del camino, ¿vale? So, today we are going to talk about the learn given directions and we are going to learn this vocabulary. Turn right, turn left, go straight ahead, go straight on, and go to the end of the path. Bueno, pues voy a poner un pequeñito ejemplo de cómo daríamos unas instrucciones para llegar a un lugar, ¿no? Entonces, si veis ahí abajo está un niño, que en ese caso sería yo, y le pregunto a otra persona, ¿no? Y diría, for example, Excuse me, could you tell me the way to Victoria Station, please? ¿Me puedes decir cómo se va a la estación de Victoria? Y entonces la otra persona me puede decir, yes, of course. You can go to the end of the path. Tienes que ir hasta el final del camino. Turn right, then go straight ahead. Then turn left, go straight ahead. Turn right, and then here you are. You are in Victoria Station. Oh, thank you very much. You are very kind. You are welcome. Bye bye. Bueno, pues para dar instrucciones de llegar a un lugar, vamos a utilizar el imperativo. El imperativo no lleva sujeto, ¿vale? Es como dar una orden, un mandato, ¿no? Bueno, en este caso, dar una instrucción de llegar a un lugar. Por ejemplo, utilizaremos go straight on, turn right, or turn left. Pero no le ponemos el pronombre personal delante, ni ninguna persona delante, ¿vale? No pondríamos you go straight on. No, se pone go straight on. Porque es como una instrucción que estamos dando, ¿vale? Si lo queremos poner en negativa, pues también ponemos el don't, que ya lo hemos visto, ¿no? El presente simple en negativo, pero es igual. No le tenemos que poner el sujeto. Don't turn right, don't turn left, don't go straight on, don't go straight ahead, don't go to the end of the path, ¿vale? Y si ya queremos hacer la interrogativa, pues como hemos estado viendo en el presente simple, que le tenemos que poner el auxiliar. Auxiliar sujeto, verbo. En este caso el auxiliar es do, sujeto I y el verbo go, ¿no? Do I go straight on, tengo que seguir recto, o si quiero decir, tengo que girar a la izquierda, do I turn left, sin decir que si yo quiero girar, si quiero preguntar que si nosotros tenemos que girar a la izquierda o a la derecha o seguir recto, pues cambiamos el I por el we. Do we turn left, do we turn right, do we go straight on? Hola chicos y chicas de nuevo, pues mirad, vamos a ver el vocabulario de la unidad número 6, que ya es la última que vamos a dar, que se llama The Countryside, ¿vale? What's this? Mountain. Mountain, una montaña. What's this? River. River. Un río. What's this? Lake. Lake. Un lago. What's this? Forest. Forest. Un bosque. What's this? Path. Path. Un camino. What's this? Bridge. Bridge. Un puente. What's this? Gate. Gate. Una puerta. What's this? Signpost. Signpost. Una señal. Farm. Granja. Granja. Está la sabéis del año pasado, ¿eh? Campsite. Campsite. Un camping. Vale, pues este es el vocabulario relacionado con el campo, ¿vale? ¿Vale? Gracias.